En Pachuca, un grupo de taxistas ha plantado arbolitos frutales fuera de la Plaza Gran Patio para mejorar el medio ambiente. Hacen un llamado a los ciudadanos para que los riejen al pasar, asegurando su crecimiento. Esta iniciativa no solo embellece el entorno urbano, sino que también promueve la responsabilidad ambiental entre la comunidad.